Aflójate el pañuelo Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despojate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cumplirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Y a cumplirte con mi amor Y a cumplirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Necesito la vida Y a cumplirte con mi amor Sin miedo hasta mis brazos Necesito la vida Y a cumplirte con mi amor Y a cumplirte con mi amor Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cumplirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cumplirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cumplirte con mi amor Y todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Y a cumplirte con mi amor Y todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Y a cumplirte con mi amor